Nuevo Frutiño Maracupiña Cinco, seis, siete y... ¡No, paren, paren! Así no vamos a ganar este concurso ¿Y ahora? ¡Niños! ¡Echi! Lo que necesitamos es mucho sabor y una buena mezcla ¿Mezcla? ¡Mézclala el Nuevo Frutiño Maracupiña! Esto sí es una buena mezcla Me gusta el Nuevo Frutiño Rico Maracupiña Es muy refrescante, ya me enamoro Disfruta con Frutiño, mezcla de gran sabor Prueba Maracupiña, qué tremendo sabor Tú sabes que te gusta, esta mezcla es tuya Solamente te la trae Frutiño Ven, probemos esta mezcla tú y yo ¡Sí! Prueba el nuevo Frutiño Maracupiña Con el sabor acidito de la maracuyá y lo dulcecito de la piña ¡Ya estamos! Frutiño, la mezcla ganadora